Hola, en este video veremos el proceso para dar de alta a usuarios en el software Una vez que nos encontramos en la interfaz principal del software presionamos sobre personal ya sea desde esta pestaña o en el icono y desde aquí vamos a poder dar de alta a los usuarios nos vamos a nuevo, ingresamos el id de usuario, seleccionamos el departamento, en este caso solamente tengo configurado un departamento y colocamos los datos del usuario en mi caso solamente voy a seleccionar estos datos vamos a registrar una huella, presionamos sobre registrar seleccionamos el dedo y colocamos la huella tres veces uno, dos y tres nos dice registro exitoso presionamos sobre ok y ya nos aparece una huella registrada vamos a registrar una tarjeta hacemos clic sobre el campo tarjeta y pasamos nuestra tarjeta sobre el enrolador con la de sector agregamos una imagen al usuario si ya las tenemos en nuestra pc y presionamos sobre ok en este momento ya nos aparece el usuario creado si se diera el caso de que nuestro id necesitara contener letras y dígitos nos dirigimos a parámetros y desde aquí vamos a configurar el id de usuario le decimos que si en soportar letras y presionamos ok nos dirigimos de nuevo a usuarios nuevo colocamos letras en nuestro campo id y no tenemos ningún error colocamos los datos del usuario se llenan completos en este caso lo dejo así registramos una huella seleccionamos un dedo y colocamos la huella tres veces mismo proceso que el usuario anterior registro exitoso ok agregamos una imagen colocamos una tarjeta nos la detecta nos la detecta en nuestro enrolador y presionamos ok de esta manera ya tenemos ingresados dos usuarios al sistema uno con id que soporta letras y el otro id normal con puros dígitos gracias 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 por ver el video